Chabal Chabal Shalom Ya somos Israel, ¿cierto? Amén Y amén, y todo el mundo amén, mucha fuerza, amén La semana, a principio, sí, como el sábado pasado, las aménes estaban como que con batería media descargada Y si somos Israel, ¿sabe qué? Allá está nuestra familia En lo literal, yo no estoy hablando de algo simbólico o espiritualizado, es literal Ahí está la casa de Judá o parte de la casa de Judá Y están peleando Y nosotros tenemos que estar siempre bien claros Quiénes somos, cuál es nuestra identidad Porque yo no sé usted Ya le dije, mi familia está allá Amistades están allá Y nosotros estamos en favor de Israel completamente El que tenga temor, que tenga miedo, el que tenga una confusión o algo Hermano, le tengo noticias porque cuando Adán le falló al Todopoderoso Cuando Adán comió del fruto y luego escuchó la voz del Eterno Tuvo temor o tuvo miedo y se escondió Porque él lo dice, no me lo estoy inventando El texto dijo ¿Dónde estabas Adán? Ah, tuve temor o tuve miedo y me escondí Todos lo leyeron, ¿verdad? Hoy Entonces el temor o el miedo Viene a consecuencia de la falla al Todopoderoso Y cuando nosotros hemos reconocido a nuestro Santo Maestro Yeshúa Como el Mesías de Israel Comienza ese ticum o esa reparación Y comenzamos a alinearnos a ese orden perfecto Se supone que el temor se vaya Y eso lo conectamos con el hecho afuera todo temor Tenemos que estar bien claro en eso Porque Eterna está, obviamente, 200% con Israel Y no vamos a echar para atrás ni nada por el estilo Una de las cosas de convertirse también en parte de la familia de Israel Es que cuando, en este caso, el primogénito Los primogénitos se meten en problemas Los que están en pacto se meten en problemas La casa de Judá se metió en problemas No porque ellos quisieron También sus hermanos tienen que salir a la respuesta O usted no recuerda cuando a alguien le hacía algo Un hermanito suyo en su casa Y usted iba bien molesto al otro día a la escuela Decirle, ¿quién fue? Fueron aquellos Eso mismo debe pasar Con nuestro hermano que está en problemas en la tierra Con nuestro hermano que está en convenio con Hashem Y siempre ha estado en convenio con Hashem Han cometido errores, cierto Pero ¿sabe qué? Hashem dijo Siempre va a haber Estas personas en la casa de Judá Va a estar con nosotros Estoy parafraseando Por amor a David El convenio siempre se mantiene ahí Así que hay de las personas que hablan en contra Del Estado de Israel En contra del judío Y mucho menos que Menosprecen diciendo que eso no son judíos Porque eso se llama antisemitismo Y desgraciadamente antisemitismo dentro de grupos Que dicen que son parte de Israel Habiendo dicho eso ¿Cuántos estaban escuchando la primera canción Que se cantó? Que tenía que ver con el temor Yo vi un video Y no era un video Alterado Ni Photoshop Ni nada por el estilo Y el video estaba Al lado de Gaza En la frontera De noche Y había un grupo de soldados Danzando con la Torah Y arriba había un bombardeo masivo Literal arriba Se veía todo Y ellos danzando con la Torah Y cantando Y alegres Y contentos Y estaban en el lugar De la acción Y no veías ningún tipo de temor en ellos Simplemente un gozo Júbilo Y danzando con la Torah ¿Y por qué? ¿Qué confianza hay En ese grupo? Hashem Y es el mismo Él no ha cambiado Es el mismo que nos guarda a nosotros Pero Todos y cada uno de nosotros Vamos a ser probados En donde está realmente la confianza Todos y cada uno de nosotros Y tenemos que estar bien seguros Yo dije la semana pasada Que David dice Creo que es en Primera de Samuel Que Hashem a diestra nuestras manos Para la batalla Literal No está hablando de orar De tu orar Y tú venir a ungirle las manos A ungirle a una persona Con las manos Ni nada No Nada de eso Y no lo voy a decir Lo otro Así que Mediten esas cosas Mediten esas cosas Estoy buscándolas para allá No se me ha ido Está aquí ¿Cuántos están contentos? Estamos alegres Baruj Hashem Baruj Hashem Gracias al Eterno Que en su infinita misericordia Nos ha dado Un día más Estamos aquí en Shabbat Hashem no se equivocó Y Hashem dijo Voy a tomar a los pastores de ejemplo Él dijo El pastor Ernesto En ese momento no era pastor todavía Pero Hashem sabía que iba a ser pastor Ernesto Y la hermana Mirna Ellos van a estar En el último tiempo dirigiendo Él no los envió A 500 años atrás En el pasado Los invitó Lo envió a este tiempo Y Hashem sabía Que venía cualquier tipo De conflicto Todo Todo lo que venía O lo que viene Antes de que venga Mashiach Y es para este tiempo ¿Por qué? Hashem sabe el por qué Algo tienen ellos Que no tienen otras personas Y por eso están aquí Así que todos y cada uno de nosotros Estamos aquí con un propósito Y ese propósito Se tiene que cumplir Ah Parashah Bereshit La primera porción La primera Palabra del Todopoderoso Les recomiendo Que miren Después de esto Claro está Que vayan a ver también La Parashah De nuestro hermano El Rohe y More Yohanan Suaste Juan Carlos Suaste La Parashah Bereshit Tremenda Parashah Mucha información Muchas conexiones Tremendas Así que Altamente recomendada Vaya y búsquelo YouTube O Creo que es Congregación Berea ¿Verdad? Berea Y ahí lo va a conseguir Y Parashah Semanal Búsquela siempre Mamarragel.org ¿Verdad? Punto O-R-G Parashah En detalle Completamente Usted no tiene que pasar trabajo Ya ellos pasaron el trabajo Usted simplemente va a ir allí Y se va a poner a estudiarla Así que son Recursos Altamente recomendables Y Confiables Que usted no puede dejar pasar Esta Parashah Yo no sé si yo la di el año pasado Yo Parece que sí Que yo la di el año pasado Porque Lo que le dijo Un update De muchas cosas Ya tenía 75% hecho Pero En este nuevo ciclo Que estamos comenzando Allá dice 5.783 Y aquí 5.784 Vamos a ver Que ya tengan El update A ver Un segundito Segundito Estoy mirando Si tiene el update De hoy Esta no tiene el update Ok No importa Vamos a trabajar con eso Yo lo tengo acá Entonces Las palabras del todopoderoso En este nuevo ciclo Que estamos comenzando Lo voy a leer De acá Hay algunas cosas Que no están No se reflejan allá La información Allá es el viejo No se que paso Pero Vamos a introducirnos En la mente del todopoderoso A ver que es Lo que él quiere transmitirle A todo su pueblo Obviamente En el principio Se habla de que Estaba Hashem Y Hashem estaba solo Y no había nadie Con Hashem En cierto punto Dado de la historia Hashem Hay una consulta Porque Hashem dice Vamos a hacer Algunas personas Cuando digo Algunas personas Me refiero A algunos sabios de Israel Dicen que allí estaba La corte celestial Y él estaba consultando Con la corte celestial Otros dicen que estaba Con el Mashiach Lo interesante es que Hay una emanación Y hay un portavoz Que se va a presentar A todo lo que va a ser La creación Eso que ustedes tienen ahí Es una de las formas Que se trata de explicar Cómo comenzó todo Y como nadie estaba allí Esto es simplemente Cómo algunos sabios Han buscado la manera De expresar Qué fue lo que Lo que ocurrió En ese primer tiempo Lo que Se dice es que Todo lo que está En la mano Es la mano Del Todopoderoso En esta pintura Son todos Esos mundos Y todas esas galaxias Que están En la pintura De afuera Todo eso está En la mano Del Eterno Cómo Hashem Que es tan grande Tan poderoso Que no lo puedes medir Se puede meter ahí adentro Y ahí es que Emana El mensajero Del Todopoderoso Vamos a decirlo así El Junior ¿Ok? El hijo de Hashem Uno que tiene El nombre de Hashem Pero también tiene Una connotación Para dejarles saber Que es el menor El hijo Su portavoz El que tiene la imagen Y ese sí puede ir Allá adentro Y hablar todas las palabras Que dice el padre Es una de las maneras Que se explica Básicamente Cerca del primer siglo De esta era Y luego En la Edad Media Siguieron elaborándose Todas estas historias El Einsof Es uno de los términos Que se utiliza Para llamar a Hashem Es el que no tiene límite El que tú no puedes medir Ni nada por el estilo El Rabino Shaul de Tarso Pablo En Primera de Timoteo 6.16 Nos da un dato Bien importante Y esto es lo que Estaban entendiendo Ya en el primer siglo O sea Cuando citamos a Rab Shaul O Pablo No crean Como hay muchas personas Que creen Esto Que Pablo Se lo esté inventando En el momento O que Pablo Está teniendo una revelación Sobrenatural Y él está trayendo Algo Que nadie Había escuchado antes Pablo Como buen Rabino Como buen fariseo Como Una persona Orgulloso De ser parte De la casa de Gilel Está trayendo Todos estos conceptos A la luz Obviamente De quien es El Mesías de Israel Pero esto Que Pablo presenta No es nada nuevo Esto era algo Que se conocía Dentro de las escuelas De pensamiento De los fariseos Y dice acerca Del Todopoderoso El único Que tiene inmortalidad Y habita En luz inaccesible A quien ningún hombre Ha visto Ni puede ver A él sea La honra El dominio Eterno Amén Y dice que ningún Hombre lo ha visto Cada vez que tú Encuentras Que Dios Se le apareció A alguien En la Tanaj En la Biblia Hebrea Cuando se le apareció A Manoa El papá de Sansón Cuando se le apareció A Gedeón Cuando han tenido Esas apariciones Milagrosas Y dice En el castellano Dice Dios Realmente es Su representante Porque El mismo Rab Shaul Te está diciendo A él Nadie lo ha visto Manoa Papá de Sansón Cuando sube El ángel Dice Vi a Dios Y no morí Pero no era Hashem No era el que nadie Puede ver Era su representante Esa es la mentalidad Hebrea Esa es la mentalidad Que nosotros buscamos Adquirir Para poder entender Mucho mejor Las escrituras Que son hebreas Hay algo Que a mí me llama Mucho la atención Y tiene que ver Con la luz En el principio Está la luz Todo está destruido Todo está en caos Dice Hay una destrucción Que pasó Yo no me quiero Meter ahí Algunos dicen Que había una creación Antes Que la creación Se destruyó Yo no sé Quizás Porque sabemos Que Hashem Es orden perfecto Pero había Una destrucción Y dice que El espíritu de Elohim O el viento de Elohim El ruba de Elohim Iba por encima Flotando Moviéndose Por todo esto Y había agua Tenemos dos elementos Bien importantes Que ya existían Al principio Que es el agua Y es la tierra Ya eso estaba ahí Todo estaba en desorden Pero ya esos dos elementos Estaban ahí De ahí entonces Nosotros podemos entender Que ocurrió algo En aquel Principio de creación Pero es bien importante Porque Algo que Que los rabinos Dicen es Que cuando se concibe La vida Hay tres envueltos Papá, mamá Y el eterno Papá y mamá Y el eterno Y eso es simplemente Un retrato De cuando se fecunde Un óvulo Que hay una luz Que resplandece ¿De dónde salió la luz? Mi opinión Bien personal Es el eterno Depositando el alma Esa es mi opinión Pero hay un destello De luz Y esa foto Específicamente Microscópica Que se la busqué Específicamente Tratando de buscar Esa luz Valga la redundancia Algo milagroso Hay una explosión De luz Así que podemos ver Lo que pasó En aquel momento Que todavía El día de hoy Cada vez Que hay una unión Íntima Y hay una creación Ahí está envuelto Hashem Hay una luz Y el eterno Lo hace todo Perfecto El eterno Ha dejado La marca De él En nosotros En un sinnúmero De lugares En el corazón En la manera De la Una de las válvulas Principales Del corazón Como El sonido Que tiene Con la letra Hashem Es todo Que uno dice Wow Verdaderamente El eterno Está ahí Dice este señor El doctor John Walton La Torah Fue escrita Para nosotros Pero no La Torah Fue escrita Para Aquí No le di El update Bien La Torah No fue escrita Realmente Para nosotros Danny Corrígeme ahí Por favor Como es que dice John Walton En eso Baruch Hashem Pues Micrófono Micrófono Pues está bien Escrito entonces Ok Ahí Sí Esa Hace la gran Diferencia ¿Cómo? No Eso no Nosotros No somos La audiencia Ahí Es lo que está detrás Nosotros no somos La audiencia La audiencia Era otras personas Ancestros De muchos de nosotros Y es importante ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría De nosotros Venimos de un sistema Que abre la Biblia Y esto es un ejemplo Y dice Y la mujer No se vestirá Como el varón Y rápidamente dice Viste Que la mujer No pudo usar pantalones Algo que se creó Hace como Si acaso 200 años Sí Para la mujer Entonces Todo fuera de contexto O están citando allá A Pablo Mal citado Diciendo No, pero mira La mujer y el hombre No pueden hacer estas cosas En los corintios Todo Sacándolo Fuera de contexto Para hacer un pretexto Nosotros no éramos La audiencia Pero el día de hoy Eso está ocurriendo Todavía ocurre Y es increíble Es increíble En estos días Vi un El desconocimiento Tan grande Un musulmán Había una misionera Cristiana Y ella Quería A la mala Convertir al musulmán Y el musulmán Le preguntó Y le dijo ¿Dónde nació Tu Jesús? Y tú sabías Que él no se llamaba Jesús Y la misionera Quedó bloqueada Completamente No supo contestar Realmente Dónde era Belén Porque ella sabía Que era Belén Pero no sabía Dónde era Belén Y no sabía Cuál era el nombre Real del Mesías Y el musulmán Que no No tiene que ver Con nada de eso Sabía más que ella O sea Hay un enorme Desconocimiento Operando Y la gente va allá Creyendo a ciega Porque eso fue Lo que le enseñaron Tenemos un mandamiento En esta Uno de los mandamientos Que hay en esta porción En Génesis 1 28 Específicamente Y dice Sean fructíferos Y multiplíquense Sean fructíferos Y multiplíquense Estamos en un tiempo Difícil Un tiempo Que lo que Estamos viendo En el panorama Pues dice ¿Cómo será ¿Cómo será la crianza Con los hijos? Pero Hashem Desde el principio Está diciendo Tienen que multiplicarse Tienen que fructificarse Y Hashem Conoce todo Cómo termina Y el mandamiento De Hashem Va a ir por encima De todo lo que Tú puedas Estar viendo Alrededor Antes yo pensaba De que No era una buena idea Pero Mientras el tiempo Va pasando Nos damos cuenta Que Hashem Lo dijo Y Hashem No se va a equivocar Preferimos Creerle A lo que Él dijo Que a las circunstancias Que estamos viendo Así que El mandamiento Se mantiene en pie No importa Qué No importa Dónde No importa Lo que miramos El mandamiento Sigue estando en pie ¿Les queda claro eso? Amén Aru Hashem Vamos a ir Un poquito Más al frente Bien Cuando la tierra Estaba Asombrosamente En caos Con oscuridad Sobre la superficie Del abismo Y la presencia divina Flotaba Sobre la superficie De las aguas Bereshit O Génesis 1 2 Hay un Midrash Un Midrash En el Génesis Rabah Y es bien interesante Porque este Bereshit Rabah Nos habla Que el que Se estaba moviendo Era la presencia Del Mesías Sabemos que Hashem No tiene Imagen Hashem Nadie lo puede ver Pero Te describe Por ejemplo En la creación De Adán El Adán Dice que fue Hecho a imagen De Hashem Pero ¿Cómo imagen De Hashem Si Hashem No tiene imagen? Y en este Verso que le estoy citando Ahora De Bereshit 1 2 Donde aparece El Ruah Elohim Que va desplazándose Por encima De las aguas Los mismos Sabios En aquel momento Estaban diciendo Mire Eso tiene que ver Con El que se está Moviendo ahí Es realmente El Espíritu Del Mesías O el Espíritu Del que Porta el nombre Del Todopoderoso O el que representa O el que representa Al Todopoderoso Así que Estaba en el principio Aunque Como ya sabemos Y me han escuchado Muchas veces Decir que no Tenía el nombre De Yeshua Aún Pero básicamente Estamos hablando De la misma persona Aquí lo pueden ver Mejor Y sobre el principio De la existencia Está escrito El Espíritu De Elohim Flotaba Sobre las aguas Bereshit O Génesis 1 2 Como dice El Midrash Este es El alma Del Mesías Bereshit Rabah Capítulo 2 Y recién Luego de este Versículo Dice la Torah Y Elohim Y dijo Elohim Que sea la luz Y fue la luz O sea Antes que fuera Creada la luz En el universo Estaba ya El alma Del Mesías Esto lo está Hablando también El Rabino Mordechai El Yahud El libro Se llama Sefer Hasijot 5752 Me parece Que es el año Que sale el libro Según El Targum Neofiti También conocido Como el Targum Palestinense Que se cree Que data Del siglo Primero De la era Común Anteceda El Targum De Onkelos Y al de Jonathan Benussiel Afirma Que el hijo De Hashem Con sabiduría Terminó Los cielos Y la tierra El mismo Era el Dabar De Elohim Dabar La palabra La expresión El que lleva El mensaje Hasta aquí Estamos bien ¿Verdad? Entonces Habiendo dicho eso Cuando vemos Esta escena Que aparece Mateo 14 24 Al 26 En la mente Hebrea Estamos mirando Una conexión Una alegoría ¿Por qué Mashia Yeshua Nuestro Rabino Aparece Caminando Por encima De las aguas Las aguas Recuerden que están Es de noche Al parecer Hay un tipo De tormenta Bien parecido Con lo que Se está dando En Génesis 1 Hay oscuridad Hay agua Y todo está En caos Y pasaba El Ruach De Elohim Y como ya sabemos El pensamiento Ya De los Rabinos Era Ese Mashia Es el que está ahí Ahora Tenemos a Yeshua Que viene caminando Ellos entran En caos En miedo Todo aquello Está Está terrible Se parece también A cuando El evento De Jonás Recuerdan que Jonás Mientras Estaban en la tormenta Jonás estaba Dormidito Tranquilo Y los hombres Estaban desesperados Y Jonás allí En la bodega Del barco Hay una conexión Con Mashia Porque Jonás Fue lanzado al agua Jonás se lo traga El pez Algo bien importante Que aprendí anoche Sobre el pez Se lo voy a decir Ya mismo Se lo traga El pez Que es sinónimo Del Leviatán Y cuando te lees A lo que dice Jonás Jonás pasa Tres días En ese vientre Del pez Pero a Jonás Se le enreda Algas marinas En la cabeza ¿Qué tiene Mashia Que le ponen Al Mashia En la cabeza? Es una corona De espina Pero sale También de plantas Hay unas conexiones Bien interesantes Con Jonás El pez Bueno voy con el pez Déjeme llegar aquí Porque no va Para desrayar El pez El famoso Leviatán Isaías 27.1 Habla del Leviatán Y lo presenta Como la serpiente Que se mueve Con gran rapidez La serpiente Que se retuerce Y se enrolla También se le dice El dragón del mar El Salmo 104 Versos 25 Y 26 Dice Que se alaba Hashem Que creó El hábitat Del Leviatán Y dice Allí está el océano Ancho E inmenso Rebosando De toda clase De vida Especies Tanto grandes Como pequeñas Mira los barcos Que pasan navegando Y al Leviatán El cual hiciste Para que juegue En el mar Job 41.33 Dice No hay sobre la tierra Quien se le parezca Animal hecho Exento de temor Es algo misterioso Es algo Mítico La palabra que aparece Para divertirse Como tal Es Zajak Zajak Ese término es importante Porque dice Divertirse Pero también puede decir Para burlarse De él Y si le cambias La palabra El contexto Burlarse Diría Que Hashem hizo El Leviatán Para burlarse De él ¿Qué es lo que Se come En Sukkot En el último tiempo? El pez ¿Verdad? Y decimos La oración El último día Que nosotros La mencionamos acá Debajo de la Sukkot Que el eterno Nos permita Estar en Jerusalén Y comernos Disfrutar Del banquete Y el banquete Va a ser este Leviatán Que tiene escama Que es un pez Pero este dragón O este pez Es sinónimo También de la muerte Esa serpiente Antigua También se tiene Que conectar Con la serpiente Que va a estar Engañando a Adán Y a Eva Obviamente La mentira La muerte El caos Todo es representativo De este Leviatán Y como Va a perder La lucha Contra los santos Y contra Hashem A él entonces Todos los santos Se lo van a devorar No va a haber muerte No va a haber Ya ningún tipo De enfermedad Y en Sukkot Vamos a estar celebrando Y el plato principal Va a ser El Leviatán Porque ya no es muerte Lo enseñó Mi maestro Anoche Es importante Porque Si podemos Trazar Miren No sé cuántos Ustedes han hecho La asignación Yo la di La semana pasada Job capítulo 40 Y Job capítulo 41 Completo Un poquito largo El capítulo Pero es Es vital Que usted lo pueda Leer Y entender El 40 Comienza a hablar Del behamoth Del gran animal Este que parece Como un toro Y el 41 Está hablando Del Leviatán Podemos nosotros Entender Que desde el principio Ha sido profetizado Desde el Génesis Los primeros capítulos Que estamos leyendo Está todo Todo lo que va a acontecer Hasta el final De los tiempos Está Cómo nace la vida Cómo viene el Mashiach Cómo va a entrar La muerte Cuando se menciona El Leviatán Ya Hashem Nos está dejando Saber De que la muerte Va a entrar Porque es el sinónimo De la muerte Pero todavía Adán no ha fallado Todavía eso No se ha materializado Pero está ahí Es importante Que nosotros Podamos entender Como dice Isaías Isaías dice Que Hashem dijo Que él declaró El fin Desde el principio Así que en estos Primeros capítulos Está todo Todo, todo, todo Cifrado De lo que va a acontecer Al final de los tiempos ¿Qué estamos haciendo nosotros? Volviendo a la senda antigua Volviendo a la Torah Para poder entender mejor Cómo agradar a Hashem Y qué es lo que vamos a esperar Y es importante Porque Si Hashem Que creó el mal Mucha gente se sorprende Cuando yo digo esto Que Hashem creó el mal Hashem creó el mal Y lo dice Isaías Hashem creó la oscuridad La oscuridad también es Sinónimo de maldad No es la intención Que ninguna de sus criaturas Falle Peque ni nada Por el estilo Pero todo sale de él Es difícil para nosotros Comprenderlo Pero él es el creador De todo Tanto de lo bueno Como de lo malo Y él Nos está diciendo En estos principios Yo creé lo bueno Ahí está la muerte Involucrado Ahí está todo Lo que es negativo Está ahí Tiene un propósito Al final del tiempo Nosotros nos vamos A devorar la muerte Y vamos a festejar Porque Hashem Ya nos dio la victoria Entonces Existe una descripción Muy interesante En Job Como ya le dije Capítulo 41 Acerca de este Bebiatán De esta serpiente Antigua Descrita como Un dragón marino El cual nadie Nadie puede enfrentarse Y se pregunta ¿Quién podrá sacarlo Del agua Por sus quijadas? Recuerde que esta persona Este ser Que también está Directamente relacionado Con la serpiente Y la serpiente La presentan De diferentes formas La serpiente Que va a estar seduciendo A Eva Eva Que le va También Hacer presión Por decirlo así A Adam Y es bien interesante Porque cuando El Rebish Yeshua Ve A Natanael Sin conocerlo Lo ve por primera vez Y le dice Este es un verdadero Israelita Ese es un verdadero Israelita Natanael le dice Y Rabino ¿De dónde me conoces? Oh Yo te vi Yo te vi Cuando estabas orando Debajo de la higuera Y él le dice Wow Tú eres Tú eres el Mesías de Israel Tú eres el Rey de Israel Pero hay algo Escondido detrás De esas palabras El que lo está diciendo Es Yohanan Primeramente es Juan Y Juan te habla En un nivel bien elevado La higuera Puede ser Que Natanael Estaba debajo De una higuera Pero la higuera También se dice Según los sabios de Israel Es el árbol de la vida Que estaba en el jardín Y es el árbol Donde estaba La serpiente Que estaba engañando Le dicen a Natanael No hay maldad O no hay engaño en ti Porque el que estaba En aquel momento En el jardín del Edén En el árbol de la vida En la higuera Era El que estaba engañando Entonces Hay un juego de palabras Bien interesante Cómo se presenta El orden que es mencionado Natanael El orden de los discípulos Cuando Son mencionados Son comisionados Bien interesante Porque esta comisión Que se le está dando Es una semenja Están comisionando A los estudiantes De Yeshua Para que vayan A hacer un trabajo Le están dando El poder La autoridad Vamos a ponerlo De otro punto de vista Los están haciendo Rabinos Para que ellos Vayan con una misión A enseñar Y vayan a ser Más estudiantes Todas estas cosas Etcétera Y en ese momento En el orden Que son mencionados Está Natanael Que aparece en un orden Cuarto Y buscas a los hijos De Jacob Cuando Jacob Los menciona Jacob no los menciona En el lecho de muerte En orden de nacimiento Los menciona En otro orden Diferente Y Jacob Menciona como El número cuatro A Dan Y Dan Su bandera La bandera De la tribu O el animal Que tiene la tribu Es la serpiente Cuando ve a Natanael Hay que hacer La conexión De la higuera Es el número cuatro En ordenación Rabínica De nuestro Santo Maestro Yeshua El cuatro Es Dan Es la serpiente Está debajo De la higuera Pero esta serpiente No tiene Ningún tipo De engaño Me van siguiendo No me perdieron Recuerde Que Mashiach Como rabino Está conectando Y hablando En unos niveles Bien Bien elevados Ellos están Entendiendo Muchas cosas Otras todavía No las entienden Y eso es lo que Nosotros estamos Tratando de perseguir Entender Tener la mente De Mashiach Rab Shaul dice Que tenemos que Renovar la mente De nuestra mente Todos los días Todos los días Renover la mente Todos los días Para que Tener la mente De Mashiach La mente de Mashiach Hebrea Judía Conectando y todo Viendo las cosas De un punto de vista Hebreo ¿Habían visto eso De Natanael? Está interesante Ok No se me duerman Pues Zajac Zajac Tenemos el término Que no lo están viendo En pantalla Porque no está En la actualización No sé qué pasó Es el término Para burlarse O reírse Y Hashem Se va a burlar Y se va a reír Al final de los tiempos Del Leviatán Del gran pez Del dragón antiguo Porque Él lo va a derrotar Y nosotros No lo vamos a comer Entonces Amén Una amén solamente Bien Antes de irme A otro tema Acerca del Leviatán El Salmo 74 14 Contiene una referencia Similar a la victoria De Elohim Sobre el Leviatán Anótelo Salmo 74 14 Léalo Cuando le digo Estas cosas Cuando cualquier Maestro acá Le dice esas cosas Usted léalo Léalo en su casa Hablando un poco De la cosmología 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 Cuando se describe Los principios Fundamentales Que nosotros Vamos a tocar Hashem No está tratando De hablar De evolución Si usted estudia Los orígenes De la cosmología La cosmología Es la materia Que estudia Los orígenes Del universo Desde un punto De vista De culturas Antiguas En todas Todas las culturas Antiguas Se entiende Que las deidades Habían creado El universo El antiguo Israel Estaba demostrado Que Hashem Era el único Elohim Y que él Era el responsable De la creación Si nosotros No entendemos Esto Que esa es la forma Antigua De el hombre De percibir Las cosas Por ejemplo Decía En la Torah Que si tú No sigues Las instrucciones De Hashem Hashem Va a cerrar Los cielos Y van a ser Como hierro No significa Que literalmente Se pone una cúpula De hierro Allá arriba Y que nada Baja Baja Si Hashem Lo permite Pero no es Que hay un hierro Allá arriba Pero si no Se entiende Esto Pues cuando Hablemos De los pilares De la tierra La gente Está pensando Ahora en el Movimiento este Que lleva unos años De la tierra Plana Que tiene pilares Que tiene una bóveda Que todos los que Escribieron En aquel momento Están pensando En aquello Porque es lo que Ellos entienden Y tengo una ilustración Más adelante Para que usted Me pueda seguir Pero hoy en día Como no se va A la cosmogonía Ni a la cosmología Pues La tierra Es plana Y la tierra Es diferente Y nos están Engañando Interesante Si fuera plana ¿Qué pasó Con los eclipses? Se tiene que ver En todos lados Yo no sé Yo no Yo no Realmente Como que a mí No me llama La atención Meterme ahí Porque no se trata De eso Para mí Yo lo veo Como un entretenimiento Para que se detengan Ahí El mundo Sigue avanzando Siguen ocurriendo Otras cosas Y la gente Hablando de la tierra Plana Cuidado Que no te vayas A ir ¿Me entiendes? Ay, ay, ay Tenemos los egipcios Por ejemplo Los egipcios En el principio Del tiempo Tan solo existían Inmensas masas De aguas turbias Cubiertas Por absolutas tinieblas Una oscuridad Que no era la noche Pues no Todavía no había sido Creada la noche Era el océano infinito Conocido por los egipcios Como el océano primordial Nun Que contenía Todos los elementos Del cosmos Y cada raza Iba realizando Una idea Más o menos Parecida Recuerde que todos Se llevaron un poquito De información Vemos el poema De la creación Del Enuma Elish O como dije Poema de la creación Se me está Trabando la lengua Data del segundo Milenio Antes de la era común Compuesto por siete Tablillas Es una de las obras Más importantes Como pieza clásica De la poesía religiosa Instrumento científico Y fuente De conocimientos Crípticos Y esotéricos Este poema Hace un énfasis Y dice Le voy a leer un extracto Cuando en lo alto El cielo No había sido Nombrado No había sido Llamada Con un nombre Abajo la tierra Firme Y estos Son los sumerios Que están detrás De toda esta idea Narraciones religiosas Escritas de sumerios Hermanos Es importante De que nosotros Tengamos en cuenta El pensamiento De los vecinos De Israel Desde la antigüedad Porque de una manera U otra El pensamiento De ellos Va a influenciar A los israelitas Habían cosas Que eran Una creencia común Otras que no Los textos Del contenido religioso Hallado En los sumerios Son muy numerosos Y en ellos Se hallan Registrada Las creencias Mesopotámicas Sobre la creación El paraíso El diluvio Y la mejor conocida De todas La de Enuma Elish Este poema Es una adaptación Tardía Babilónica De una tradición Sumeria O sea que es una copia De lo que habían Hecho los sumerios Y aquí habla De diferentes deidades Cómo se fue creando Todas las cosas La guerra que hay Entre esas mismas deidades Que son familias Interesantes Unos se casaban Con otros Y todas estas cosas Al día de hoy Hay gente Hay gente Que todavía cree Todo esto Este es el concepto Del árbol de la vida De la antigüedad Tanto para los Escandinavos Como para los Mayas Y hay unos Paralelismos Ves el árbol Que está en el centro Ambos tienen Tierra plana Ambos tienen Ese árbol Que se ve Que está llegando Hacia abajo Específicamente El de los Escandinavos Tienes un río O varios ríos Que salen Y se entrelazan ¿Por qué todos Creen lo mismo? Obviamente Todos están partiendo De un lugar Igual Y se están moviendo Por diferentes regiones Y se llevan Un concepto Y lo van desarrollando Si nosotros Le presentamos Esa foto A un israelita Antiguo No la va a entender No va a entenderlo Porque esa no es La descripción Que ellos tienen Si le presentamos Esa Ahí ellos Van a entender Oh esa es la creación Ese es el planeta Ahí tienes Una tierra Que tiene pilares Tiene grandes Profundidades Y tienes una Bóveda Celeste Y el sol Las estrellas Todo está ubicado Allá arriba Eso es Dichosa de paso Básicamente Lo que hoy El grupo este Que cree En tierra plana Está persiguiendo El concepto De que como No estudiaban Estudiaban Astronomía No tenían Satélite No tenían La ciencia Y la tecnología Que hay Hoy en día Pues Así es Ellos entendían Que era todo Basado en unos Pilares Y miren Y miren Donde está El seol O el seol El inframundo Mentalidad Antigua Israelita Esto siempre Tenemos que Tenerlo En mente Cuando nosotros Comenzamos a leer Toda la biblia Porque ese es El mundo Antiguo Para ellos Esa es la creación Antigua Como lucía Génesis Desde el capítulo Uno Hasta el capítulo Tres Se conecta Con Apocalipsis Capítulo Veinte Al capítulo Veintidós Nosotros vamos Viendo un proceso De coronación Hay un orden Al principio Hay una creación Y vemos como En el séptimo día Hashem se está Sentando en su trono Y comienza A dirigir Nosotros leemos Todos los Kabbalah Shabbat Cuando todo Fue creado Fue llamado Rey Aparecen en Sidur Hashem Enseñando Y dirigiendo Todo lo que es La creación Ahora En Apocalipsis Llegamos a este Tiempo Donde todo Es un caos Donde se salió El orden Perfecto Y va a haber Una reorganización Completamente Para luego El Rey Mesías Que representa Hashem Se siente A dirigir Todo comienza Apocalipsis Va Elaborándose Y desarrollándose Al revés De Génesis Interesante No hay No hay un patrón Todo va alterado Se va moviendo Un poquito Para el frente Un poquito Para atrás Pero para eso Entonces entra Rosh Hashanah Y entra Yom Kippur Porque es el lenguaje Que nosotros vamos a ver En Apocalipsis Todo el juicio El día del juicio Vi en estos días Ayer creo que fue Una persona citando A Sofonías Sofonías capítulo 2 Donde habla De la destrucción De Gaza Y Ashkelon Parece que fuera ahora Pero no es ahora Y eso es la importancia De nosotros poder estudiar Los tiempos Por ejemplo Tenemos en Efesios Tenemos en Primera De Tesalonicense Segunda de Tesalonicense En Primera De Corintios 15 Todos te hablan De un mismo evento Todos Te hablan del evento Y es en Rosh Hashanah El lenguaje que tiene Es de Rosh Hashanah Pero cuando Fuimos removidos Y no se está estudiando La liturgia Y no se hace la liturgia Te puedes creer Cualquier cosa Tú estás viendo Todo lo que está ocurriendo Alrededor Y dices Ahora sí que es inminente Como en el otro campamento Están diciendo Es inminente Ya el rapto viene Y hay mucho miedo Y hay terror Y uno dice Falta esto Y no estamos en la fecha Pasado en el Almanaque del Creador No estamos en el momento Una persona me dice Ahora sí es el momento De que van a Destruir la mezquita Y en una semana Pueden levantar El templo Lo dijeron así Y eran personas Que estudian Torah Y yo en Choc Porque ya uno Pues ha tenido Un tiempo De ir Mirando Unos temas Diferentes Y sabemos que Allí hay tumbas Sabemos que Allí hay que Limpiar el terreno Hay que preparar El terreno Y cuánto se toma eso No estamos hablando De una semana De un mes Pero Ahora nos damos cuenta De la importancia De estudiar Lo que es el templo Lo que es la arqueología Lo que es la liturgia Lo que son los tiempos señalados Porque nos ubican En tiempo y espacio Pero como eso es judío Y hay mucho antisemitismo Dentro De los que se dicen Ser parte de Israel O el verdadero Israel Yo he escuchado eso Hermano Hay que tener mucho cuidado Están dando muchos anuncios Fuera de contexto Llamando a agentes rabinos Cuando no son rabinos Bueno Es increíble La desinformación Y recuerde Que el enemigo Trabaja con la desinformación Una persona Que no está informada Que no conoce Mucho de lo que estamos Hablando ahora Cuando ve todo esto Mire Se congela Y cree que realmente Este es el fin del mundo No es el fin del mundo Nos estamos acercando Al fin de una era No del mundo El mundo va a seguir funcionando Mashiach Cuando esté aquí en la tierra E Israel Haya sido restaurado Completamente E inmortalizado Todavía van a haber Personas que van a nacer Y van a seguir Su curso de vida Por ese trayecto De mil años Van a haber Dos tipos de personas Los que ya han sido Inmortalizados Porque creyeron Y los que todavía Pues siguen naciendo Y siguen Moviéndose Todo esto No es el fin del mundo Bien Vamos a anotar Un patrón De siete Siete días De la creación Séptimo día Hashem está reinando Pero vamos a ver Más adelante Levíticos Por ejemplo Vamos a ver Los siete días Que tienen que pasar Los cojanín Cuando a ellos Se les inviste Cuando ellos son seleccionados Van a estar un periodo De siete días Cuando nosotros vamos Por ejemplo La tradición Nos dice Que hay siete cielos Diferentes Y que hay siete niveles De tierras diferentes Todo hay un patrón De siete Siete, siete, siete Tenemos Los siete años Al final de los tiempos En Apocalipsis La angustia de Jacob Por la gran tribulación Y siempre son siete Y hemos escuchado muchas veces Que siete es el número Del todopoderoso El siete siempre Es la firma Para dejar saber De que Hashem Es el que está envuelto Detrás de todas estas cosas Pero hay un patrón repetitivo En la cosmología Antigua Vamos a encontrar Primeramente Esto que está aquí Es el tema De la montaña cósmica Y usted podrá decir Montaña cósmica Eso suena como A una película De los Avengers O algo así Será un enemigo Que vino de allá En el mundo De los Marvel O algo Pero Eso de la montaña cósmica Hace mucho sentido En la antigüedad En culturas Que son bien 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 antiguas Bien viejas Por ejemplo Jacob O Yaacov Cuando se duerme Y ve En el sueño Esa escalera Que conecta el cielo Con la tierra Y ve los ángeles Subiendo y bajando Él dice Este es el lugar Este es el lugar real Donde Hashem Se hace presente No es El que me han dicho O el que hoy He escuchado Es aquí Pero era una montaña Y aquí ustedes Pueden ver En esa ilustración Esa montaña En este caso Hay una abertura En la bóveda Y en esa abertura Está la conexión Con el cielo Esa conexión En el cielo Más adelante Tengo un diseño Que se puede ver mejor Es donde está conectando Donde Jacob Se encuentra Pero es también Donde se encontraba Dan y Eva La creencia Sobre las montañas Sagradas Como por ejemplo El Olimpo Allá en Grecia El Valhalla Babel Una montaña artificial El Sigurat Las pirámides Montañas artificiales Todos están evocando El lugar Donde se reunían Los dioses Donde los dioses Tomaban la decisión De bajar A ese lugar Allí se manifestaban Y lo vamos a ver Por ejemplo Vamos a Oriente Lejano Y hay construcciones Que están tratando De hablar De esas montañas Sagradas Los nativos Indígenas Aquí americanos También tienen Un tipo de Sigurat Lo que hoy Se intenta explicar Desde el punto de vista De los portales Los portales En el tiempo El portal Que te conecta Con otro universo Y cosas así No es nada Nuevo Este concepto Está Desde la antigüedad En las religiones Y en las filosofías Ocultistas Por ejemplo Los sacrucismos La cábala moderna Son algunos De los ejemplos Que te hablan De ese portal Que tú te vas a conectar Con el todopoderoso Con sus rituales Con velitas Con espejos Todas estas cosas Y mucho cuidado Con eso Para comunicarse Con Hashem No necesitas Nada de estas cosas Si lo haces Vas a tener Una comunicación Y no va a ser Con Hashem Y te vas a asustar Y vas a tener Vas a tener Problemas serios Pero esto Al día de hoy Se está dando Y viene tan sutil Se presenta tan sutil Juegos de mesas Con este tema Y se mercadea Como si nada Y pastor Pastor está preguntando Para los que me están Escuchando ¿Quién dio inicio A la cábala? Bueno Hay dos tipos De cábala Hay una cábala Realmente Cábala Lo que significa Es una transmisión Oral Pero la bíblica La bíblica Estamos hablando De conceptos Que se esconden Detrás de palabras Tiene que ver También un poquito Con números Pero la que Se tergiversa Y se elabora En la edad media Se le atribuye A Yitzhak Luria Un rabino Que él mismo Se veía también Como si fuera El Mesías Donde él decía Que tú puedes llegar A un potencial De convertirte En un elohim Y cosas así Y al día de hoy Desgraciadamente No se ha aprendido El primer nivel De entendimiento En la Torah Ni el segundo Ni el tercero Y se pretende Llegar a lo más oculto Sin base Eso está pasando Al día de hoy En muchos lugares Y tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Porque La cábala Sin la Torah Es brujería Y créanme Yo he hablado Con personas Que no tienen Ni tres meses En la Torah Y ya están Hablándome Que si La cábala Pero por qué Lo voy a comparar Con esto Todavía No No han cursado La escuela Primaria Y si no tienes La primaria Pues mucho menos Tiene la secundaria Y la más alta Y están pidiendo Que le enseñes A nivel de doctorado Se van a reprobar Y van a Pueden cruzar Una línea De nunca volver Porque estamos Hablando De brujería Y la brujería No solamente Crea Que es que Se visten De negro Y prendes Una vela La brujería Viene en diferentes Modalidades ¿Ok? Entonces Podemos ver El concepto Antiguo De conectarse En una montaña Con otro mundo Para lograr Acceso a las deidades Esto es bien importante Porque en Jerusalén Tenemos el monte Del templo Donde se entiende Que toda esa región Estaba el jardín Del Edén El monte De Hashem Hashem no ha cambiado La ubicación Cuando Hashem dice Ese es mi monte santo Ahí es donde Yo he puesto Mi nombre Es un monte Solamente En Jerusalén Y el monte Si abrimos El retrato Pues vamos a ver Diferentes picos En un mismo monte Eso es otro tema Aparte Porque tiene que ver También con la imagen De la letra Shin Interesante Que la letra Shin Es la Shin Moderna La que parece Una W Cuando nuestro Santo Maestro Yeshua dijo Que los cielos Y la tierra Van a pasar Pero mi palabra No va a pasar Yo voy a hacer Esta pregunta Que letras Que carácteres De letras Nuestro Ribi Yeshua Estaba leyendo Para los viejos Esto es fácil Para los nuevos Retantes Como era La Torah Que nuestro Ribi Yeshua Leía ¿En qué carácteres Aparecían? Aparecían En el hebreo De carácteres Arameos O los que fueron Traídos De Babilonia No está hablando En el palo Hebreo Cuando Moshe Escribe la Torah No está hablando De esos carácteres Está hablando De los modernos Eso es lo que Él aprendió Cuando ves A Jerusalén La topografía De Jerusalén Está formando Una letra Shin Con el carácter Moderno Con la forma De la letra Moderna No la de Palo Hebreo Cuando ves El nombre Del eterno El nombre Sagrado De las cuatro Letras En las montañas De Israel Es con el Hebreo De ahora Y no es Con el Palo Hebreo Eso es Para todos Los que están Criticando En las redes Diciendo No Que el Hebreo De ahora No es El mismo Ni nada Por el estilo Hay unas Variaciones Pero piensen En las palabras De nuestro Rivi Yeshua Que es lo Que él Estaba leyendo Porque él Dice Eso va a pasar Pero ni una Ayot La Ayot Que él Está mirando Que él Está estudiando Es El Hebreo Bíblico El Hebreo De ahora Es simplemente Con la Apocales Pero es La misma Forma Entonces Tenemos Esos lugares La mitología Antigua Sale ahí Aquí yo estoy Viendo Uno de los Dioses De Egipto Y El monte Sinaí El monte Donde va a bajar El todopoderoso Recuerde que esto Va a ser una similitud Con lo que había En el jardín Del Edén Hashem Va a descender En ese monte Y siempre es un monte Porque tenemos que hacer La conexión Con el monte Santo Con la restauración Que nosotros vemos Al final de los tiempos El monte De Hashem Donde se ponen Límites Para que nadie Lo traspase O morirán Que le dijo Cuando fueron Expulsados Adán y a Eva Tuvo que poner Unos ángeles Límites Para que nadie Pudiera accesar Allí ¿Por qué? Porque allí está El monte De Hashem Y allí está El árbol De la vida El bien Y el mal El conocimiento Están allí Así que puso Límites Hay un paralelismo Si nosotros podemos Conectar todos Estos puntos Cuando nosotros Nos acercamos No va a ser Igual Cuando comenzamos A leer esto Vamos a ver Otras cosas Diferentes Que están ahí Por ejemplo Tenemos Apocalipsis 21 Del 9 al 19 Vino entonces A mí Uno de los Siete ángeles Que tenía Las siete copas Llenas De las siete Plagas postreras Vieron nuevamente El patrón de siete Y habló conmigo Diciendo Ven acá Yo te mostraré La desposada La esposa Del cordero Y me llevó En el espíritu A un monte Grande Monte grande Y alto Y me mostró La gran ciudad Santa de Jerusalén Que desciendía Del cielo Nuevamente Hay una conexión Con el cielo Vamos a ver Si se puede Ver un poco mejor Toda esa conexión Va a ir Hacia la tierra Y va a conectar Donde Hashem Puso su nombre El lugar Más peleado Hoy en día Los musulmanes Los quieren Los cristianos Los quieren Las naciones Que no son nada También quieren A Jerusalén Y obviamente Nosotros siempre decimos Que Jerusalén Es la capital Y es donde Hashem Va a volver A poner su casa Es donde Mashiach Va a venir También A poner sus pies O sea Es un lugar Vital ¿Por qué? Allí era Donde estaba Adán y Eva Hay un mapa Que yo tengo aquí Que te muestra El nombre Antiguo De Lo que nosotros Conocemos Como el continente Africano Yo no sabía Que África Fue un nombre Que los romanos Le pusieron A ese continente Antes de que Los romanos Lo nombraran Se llamaba Edén Y recuerden Que todo Era como un Pangea Todo estaba Pegadito Y cuando Lo despegas Entonces El jardín Porque Edén Es muy grande Estamos hablando Ahora del jardín Va a quedar Vamos a ver Si llega Aquí Llegando Malas noticias No está en el Off-day No sé Qué pasó Bien Vamos a ver Un orden De función Génesis 1-3 Comparándolo Con Apocalipsis Génesis Va De una Ordenación Creación A función De un reino Para ser Gobernado Apocalipsis Va De un caos Como dije Ya A una Coronación Para una Coronación De establecerse El reino De Mashiach En la Tierra Alcanzar El orden De perfección Como el Principio Mashiach Como el Segundo Adán Lo que le acabo De leer Mashiach Como segundo Adán No les puedo Leer esto Porque está Fuera Ya de Se le dio Un update Y hay Cosas que No van Ahí Pero Bereshit O Génesis Son siete Días Para una Coronación Apocalipsis Son siete Años Ya dentro Del nuevo Milenio De caos A orden Y tiene Que ver Con el Entronamiento De nuestro Mashiach Como rey Bereshit Se encuentra Todo lo que Ha de Acontecer Isaías 46 10 Dice Empezando En el Nueve Acordado De las Cosas Anteriores Ya Pasadas Porque yo Soy Elohim Y no Hay Otro Yo soy Elohim Y no Hay Ninguno Como Yo Que declaro El fin Desde el Principio Y desde la Antigüedad Lo que no Ha sido Hecho Mencioné El jueves En la Clase Cuando nuestro Santo Maestro Estaba Caminando Estaba Enseñando Cuando hablaba Rab Shaul Cuando hablaba Pedro Shimón Cuando hablaba Yohanan Cuando hablaba Cualquiera De sus Estudiantes No existía El Nuevo Testamento Como comúnmente Reconocemos Nada Eso existía Eso no se había Escrito Ellos tienen La Torá Ellos tienen Los profetas Ellos tienen Los escritos Y ellos Están hablando De vida eterna De resurrección Ellos están Hablando De El tiempo Por venir De la Gran Tribulación Para que se vaya Entendiendo Ellos están Hablando De todos Esos temas Y nosotros Cuando Queremos Hablar De estos Temas Usualmente Vamos A los Escritos Del primer Siglo No vamos A la Biblia Que tenía Nuestro Mesías Yeshua Pero todo Se salió O se sacó De la Biblia Que tenía Mesías Yeshua Y se puso Acá Nada Ninguno De estos Conceptos Fueron Inventados O por Revelación Sobrenatural En ese Momento Si no es Algo Ya estudiado Ya aprendido Algo Que el Pueblo Conoce Entonces Mencionaba Que en Job Específicamente Nosotros Comenzamos A ver Versículos Que tienen Que ver Con Muerte Y Resurrección Job Capítulo 4 Capítulo 14 Capítulo 40 41 Donde Uno Y le voy A parafrasear Porque no Lo tengo Aquí anotado Creo que Es en Capítulo 14 Verso 7 En adelante Job está Hablando De que Voy a Morir Pero Hashem Lo va A levantar Y va A poder Ver a Hashem En carne Interesante Porque el Dice que Se está Muriendo Se va A morir Pero va A poder Ver a Hashem Con carne Está Hablando De Resurrección Completamente Y Job Un libro Tan Importante Que lo Dejamos Pasar Muchas Veces Por alto El libro Más Antiguo De toda La Biblia Es Job No Es Génesis No Es La Torá Es Job Eso Es lo Más Antiguo Yo No Lo Sabía Estudiando Hace Llevo Como Dos Semanas Estudiando En ese Tema Que Job Era Una De Las Personas Que Había Emigrado Desde Canaán Hacia Egipto Con Los Setenta Familias De Jacob En Algún Momento Dado Se Salió Y Se Fue Para Atrás No Sabemos Eso No Está Registrado Cuando Se Fue Pero Era Una Persona Que Conocía A Hashem Que Tenía Relación Con Hashem Y En Ese Primer Libro Más Antiguo Está Roshashanah Está Lo Que Va Acontecer Con La Resurrección Está Lo Que Le Va A O Al Mal O Al Leviatán Todo Eso Aparece en Job Así Que Hermanos Siguemos Haciendo O Dando Asignaciones Quiere Aprender Cierto La Tecnología Lo Hace Tan Y Tan Fácil Usted Busca La Aplicación Lo Pone En Play Y Se Lo Leen No Tiene Que Pasar El Tiempo No Lo Leen Usted Se Pone Hacer Otra Cosa Y Le Leen El Texto Le Leen El Texto No Hay Escusa La Fe Viene Por El Oír Ay Mira El Pastor Le Dice Y Con Música Es Verdad Bien Entonces Tenemos El Seol Ilustración Antigua De Cómo Es Todo La Tierra La Gran Profundidad El Leviatán El Gran Pez Que Se Encuentra En Esas Grandes Profundidades La Mitología Del Mar Los Pilares Del Mundo Todo Esto Todo Esto Simplemente Para Poder Tratar De Llevar El Mensaje A Aquellos Antiguos La Manera Antigua De Pensar Nosotros Hemos Perdido Mucho De La Manera De Pensar De Aquellos Conceptos Antiguos La Tecnología Si Nos Ha Mostrado Nosotros Podemos Validar Muchas Cosas Pero A la Misma Vez Nos Ha Vamos A buscar Una Palabra Bonita Atrofiado El Sistema De Nosotros Poder Comunicarnos Internamente Nuestro Maestro Y Pastor Roe Yohanan Suaste Mencionó Algo Bien Bien Cierto Hoy Mencionó Muchas Cosas Que Son Ciertas Por Si Acaso Hace 25 Años Atrás No Ponga Caras Así Usted Estaba En ese Momento 25 Años Atrás Donde Todavía Quizás No Estaba La Tecnología De Los Teléfonos Celulares Uno Tenía Memorizado Tantos Números De Teléfonos De Si El Tío El Primo El Amigo Y Una Lista De Memoria Yo a veces Tengo que mirar El número El teléfono A ver Cual Es el Número Mío Si Si Imagínese Hoy en Día Yo no Me Yo no Me Es el Número De Mi Esposa Ni De Mis Hijos Yo busco El Nombre De Ellos En El Teléfono Y Los Llamo Le Puedes Preguntar A Ella Se sabe El Número De Todo El Seguro Social De Nosotros Yo no Me Sé Ni El De Ella Me Sé El Mío Si Me Lo Sé Pero Yo creo que eso Es algo Llamas De Nosotros Ay Padre Amado Pero Es Cierto La Tecnología Nos Pone Lento Nos Pone Bien Lento Y La Tecnología Seguirá Avanzando Y Avanzando Y Avanzando Y Avanzando Y Eso Va a Ir Algo En Contra De Nosotros ¿Qué Debemos Hacer? ¿Qué Nosotros Debemos Hacer? Baruch Hashem Ocuparla Nuevamente Volver A Pensar Como Antes Él Dijo Algo Bien Interesante Del Tiempo De Sukkot Que Tenían Que Ir A Cada Enseñanza Caminar Diez Minutos Para Allá Diez Minutos Para Regresar Trece Enseñanzas Al Día Siete Días A la Semana Caminaron Mucho Y Te Mantenían Fit Al Día Hoy Uno va A cualquier Lugar Y Está Buscando El Park El Estacionamiento Más Cercano A La Puerta Eso De Juan Carlos También Por si Acaso Es Cierto Es Cierto Entonces Tenemos Que Buscar Volver Completamente A La Senda Antigua Cuando Ocurran Cosas Que Usted Quizás Diga Pero ¿Por qué Pasó Tan Desastre Y Tengas Que Caminar Más Y Tengas Que Pasar Más Trabajo Haciendo Algo Dale Gracias Hashem Porque Quizás No Lo Entendamos En El Momento Pero Hashem Sabe Por qué Hashem Nos Está Llevando A Un Bootcamp A Un Entrenamiento Porque Él Sabe Que Viene El Momento Que Tenemos Que Ir A La Tierra Y Vamos A La Tierra A Trabajar No Vamos A Ir De Turista Vamos A Ir A Trabajar Y Para Poder Ir A Trabajar Debemos Que Estar Aquí Aquí Y Aquí En Condiciones No Simplemente Yo oro Por ti Desde acá Me van Siguiendo Ríase Pero Es Cierto Es Cierto En la Mente Hebrea No Existe El Concepto De Pecado Original Eso Es Un Concepto De La Iglesia No Hay Tal Cosa Como Pecado Original Pecado Original No Existe Una Inclinación Al Bien Y Una Inclinación Al Mal ¿Por qué Eva Fue Seducida? Porque Adán Fue Seducido También Ellos Eran Perfectos Hacerlo Hizo Perfecto Para que Duraran Siempre Dicen Los Sabios Que Ellos Eran Bien Altos Que Eran Estamos Hablando Como 15 15 Pies O Algo Así De Altura Así Es que Los Describen Pero Eran Hechos Para Que Duraran Siempre No Habían Pecado Pero Fallaron No Tenían Ningún Tipo De Pecado Ninguna Algo Original En Ellos Que Fuera Malo Pero Tenían La Opción De Tomar Un Si O Decir Un Si O Decir Un No Un Libre Albedrío La Inclinación Al Bien La Inclinación Al Mal Eso Siempre Ha Estado Y con Esa Inclinación Al Mal Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Porque Sin Usted Saberlo Sin Yo Saberlo Muchas Veces También La Alimentamos Automáticamente Dejamos De Buscar A Hashem Dejamos De Orar Dejamos De Hacer Cualquier Cosa Que Tiene Que Ver Con La Torá Y Estamos Alimentando A Esa Inclinación Al Mal Que Nos Va A Llevar Por Otro Camino Le Voy A Decir Algo No Se Ofenda Conmigo No Se Van ofender Que No Tiene Que Ver Con La Torá ¿Sabe Que? Automáticamente Estamos Alimentando La Inclinación Al Mal Porque Eso Tiene Que Ver Quien La Escribió La Intención El Ritmo Y Eso Va A calar Por El alma De La persona Y Es Como Colocarte Una Pesa Encima De Ti Cuando Terminas De Escuchar La Canción Porque Si Eres Pueblo Santo Pueblo Escogido Santificado De Hashem No Tienes Parásito Ni Nada Y Podemos Estar Seguros Que Mashiach Si Estuviera En Este Momento No Escucharía Esa Canción Están Conmigo Entonces Nosotros Mismos Nos Saboteamos ¿Quién Te Llevó A Hacer Ese Saboteaje? La Mala Inclinación Que Mora En Nosotros Recuerde Esto Esto Un Estuche Y Somos Seres Espirituales El Alma Está Ahí El Alma Está Brillando Y Cada Vez Que Ocurre Algo Que No Le Pertenece Al Eterno Se Le Pone Una capa Encima Al Alma Y La Luz Deja De Brillar Hasta que Se Convierte Básicamente En Una Cebolla Ustedes Han Visto La Cebolla Pelen Cebolla Capas Y Capas Y Capas Y Allá Adentro Está Algo Bien Pequeñito El Alma Es Eso Bien Pequeñito Cada Vez Que Hacemos Algo Malo Una Capa Por Encima Una Capa Y Somos Cebollas Albulantes Y Cómo Huele La Cebolla Le gustaría Estar Al Lado De Una Persona Que Huele Cebolla Entonces Imagínese Hashem Imagínase Entonces Entienda Ahora Por Que Los Saludos De Israel Dice Que Cuando Venga Mashia Se Va A Parar Delante De La Persona Y Lo Va Oler Lo Va Oler Este Huele A Cebolla Pero ¿Le Hace Sentido? Los Encebollados Y Los Que Huelen Kasher Kasher Aceptados Entonces Kasher Es Aceptado Kosher Aceptado Agradable Para Hashem Lo Que Hashem Aprueba Hermano Esto Es Real El Sistema Que Estamos Viviendo Es Un Sistema Que Está Corrupto Por Todos Lados Por Todos Lados Y Te Lo Venden Como Si Fuera Algo Bueno Positivo Pero Todo Está Desarrollado No Está Vinculado En La Torá No Está Cimentado En La Torá Y Si No Es De La Torá De Quién Será No Hay Un Término Medio Esto Es O Rare O Well Done No Hay Nada Ahí Como Medium Well Es Importante Es Importante Porque Adán Y Eva Línea Pero Adán Y Eva Tuvieron La Opción Ustedes Creen Que Adán Y Eva No Tenían Todá Tenían Torá Para Saber Cómo Tenían Que Dirigirse Tenían Torá Los Mismos Sabios Explican Que Hashem Le Había Entregado Un Libro Que Habían Escrito Los Ángeles De Todos Los Mandamientos Y Todas Las Cosas Se Le Entregó Tenemos Yom Kipur Cuando Él Falla Es El Primer Yom Kipur ¿Cómo Lo Sabemos? Hubo Un Sacrificio Porque ¿De dónde Salieron Las Pieles Que Los Vistieron A Ellos Bien Interesante Ellos Se Pusieron Hojas De Higuera ¿De qué Se Dice Que Era El Árbol De La Vida De Higueras Quizás Como Queriendo Decir Vamos A Morir Porque Ellos Lo Sabían Vamos A Agarrar De Lo Que Simboliza La Vida Y Nos Vamos A Tapar Con Eso Y Hashem Después De La Reprimienda Tuvo Misericordia Mata El Primer Animal Y Entonces Viste Adán Y A Eva Primer Yom Kipur En la Historia Interesante Que Esas Vestimentas Supuestamente Fueron Pasando Luego A Los Hijos De Adán Hasta Enoch Noé Noé Se La Llevó En El Arca Se La Robó Can Se La Entregó A Nimrod Y Pasaron Otras Cosas Lo Dice La Tradición Pero Hashem En su Infinita Misericordia Le Dio El Perdón Ahora Tienes La Consecuencia Ahora Vas A Parir Con Dolor Como Hablaba Con Mis Hermanos Acá El Texto Te Deja Saber De Que Había Un Parto Que No Era Con Dolor Imagínense En Vez De Nueve Meses Quizás Tres Horas Digo Yo Y Pam Salió Sin dolor El Bebé De Ahora En Adelante Darás A Luz Con Dolor Aumentaré Los Dolores Consecuencia El Cuerpo Se Comienza A Degenerar Comienza A Sudar A Oler A Cebolla Todo Es Consecuencia De La Mala Decisión Así Que Tenemos La Opción De Tomar La Decisión Correcta Que Me Como La Ilustración Está Ahí Claramente A Quien Le Escucho Todo Está En Nuestra Cancha El Salmo 104 Quisiera Leerle Salmo 104 Vamos a Ver Si Me Deja Llegar 104 Yo Lo Tengo Aquí Escuche Este Salmo Que Tiene Que Ver Con La Creación Salmo 104 Bendice Tú Tú Tiene Tiene en sus cimientos seguros para nunca ser movida hiciste que el abismo la cubriera como un vestido las aguas estaban sobre las montañas a tu reprensión ellas huirán al sonido de tu relámpago ellas estarán alarmadas huyendo sobre las colinas derramándose en los valles hasta el lugar que has establecido para ellas tú determinaste el límite que no podían traspasar nunca han de volver a cubrir la tierra tú haces las fuentes brotar entre los valles ellas fluyen entre las montañas supliendo agua a todos los animales salvajes los asnos salvajes sacian su sed a sus orillas las aves del aire hacen sus nidos entre las rocas ellas cantan tú riegas las montañas desde tu palacio la tierra está satisfecha con el fruto de tus obras tú cultivas la hierba para el ganado hierbarios para el servicio de los hombres para sacar pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre aceite para hacer los rostros resplandecer y pan para sostener el corazón del hombre los árboles del valle están llenos de savia aún los cedros del libanó los cuales él ha plantado para las cabras montesas están las grandes montañas mientras los conejos encuentran refugio en las rocas tú nombraste la luna para marcar las estaciones o las muedín el sol sabe cuándo ponerse tú traes la oscuridad y es de noche la hora en que todos los animales del bosque acechan los cachorros de león rugen tras su presa y buscan su carne de loín el sol sale ellos se recogen y yacen en sus cuevas para descansar mientras la gente sale a hacer su trabajo laborando hasta el anochecer qué grandes son tus obras oh Hashem en sabiduría las has hecho todas la tierra está llena de tu creación mira al mar tan grandioso tan amplio con sus criaturas innumerables seres vivientes ambos grandes y pequeños los barcos están ahí navegando de aquí para allá leviatán el que tú formaste para jugar recuerde para mofarse o burlarse todos ellos esperan en ti para que les dé su comida en la debida temporada todos ellos esperan en ti para que les des esa comida en esa temporada cuando se las das ellos la recogen cuando abres tu mano están llenas del bien cuando tú escondes tu rostro ellos se espantan y retraes su aliento ellos parecen y perecen perdón y regresan a su polvo tú enviaste tu ruaj ellos son creados y renueva la faz de la tierra la gloria de Hashem permanezca para siempre Hashem se regocije en sus obras cuando él mira la tierra ella tiembla cuando él toca las montañas ellas despiden humo cantaré a Hashem por el tiempo que viva cantaré alabanzas a mi Elohim mientras exista que mi meditación sea dulce para él me regocijaré en Hashem los pecadores desaparecerán de la tierra y los transgresores no existen más bendice a Hashem oh alma mía aleluya como nosotros bendecimos y exaltamos a Hashem no es simplemente abriendo nuestras bocas es siguiendo lo que se le dijo a Adán y a Eva Adán y a Eva se le dio específicamente a Adán se le dio una misión y un propósito esta es tu tarea dirige gobierna mantente haciendo esto y todo lo demás va a fluir automático nosotros ahora que representamos al todopoderoso que fuimos hechos cuando reconocimos a Mashiach ahora nuevamente a ese orden perfecto no caído en un mundo caído se supone que donde quiera que nosotros lleguemos todo el mundo se dé cuenta que ahí llegó un hijo del eterno ¿por qué? porque venimos impregnado con algo de Hashem que ellos no tienen que ellos anhelan y lo que digamos lo que escuchemos como nos conduzcamos todas estas cosas influyen o atraemos o alejamos pero es una decisión de nosotros y no podemos culpar a nadie más no podemos culpar a los pastores no podemos culpar a Hashem ¿no? Hashem nos dio la libertad ¿qué hacemos? ahí está la Torah te dice ¿cómo conduce? haz esto imita a Mashiach imita a nuestros rabinos tenemos el reto ahí y como dijo el Rivi Yeshua mis mandamientos no son gravosos no son pesados están ahí son vida síguelos marca la diferencia cumple el propósito de Hashem en tu vida seamos pobres seamos ricos hay que cumplir el propósito de Hashem pero eso está en nosotros y decimos sí amén sí amén somos Israel ¿verdad? y todo el mundo dice ay más que pastora y todo el mundo dice vamos a ver cuando llegue el momento que diga tenemos que ir a la tierra a pelear amén esa es la actitud esa es la actitud porque Hashem no nos ha dado cobardía porque Hashem adiestra nuestras manos para la batalla porque nosotros sabemos en quién hemos creído tenemos Mashiach en nuestro corazón ¿qué más nosotros podemos pedir? llegar allí simplemente hablar ¿por qué usted cree que Hashem dice o Mashiach el que está hablando diciendo no se preocupe cuando llegue aquel momento y lo lleven delante de los tribunales no se craneen por lo que tienen que decir cuando llegue ese momento Hashem va a poner palabras en su boca amén pero si huelen a cebolla ahí es diferente ahí es diferente hermanos mire esta imagen ya estoy terminando para que no se aburran mire esa imagen las vestimentas esplendorosas del Kohen Gadol el sumo sacerdote en esas vestimentas nosotros tenemos los tres niveles los tres atrios y tenemos también los tres cielos diferentes y tenemos la tierra el cielo y el lugar donde se encuentra Hashem son tres piezas más el Hoshem el pectoral sacerdotal las piedras que es una simbología del lugar santísimo o el reino del todopoderoso luego el azul y luego la tierra todo era perfecto todo era hermoso todo era blanco no había pecado hoy en día la creación de Hashem cada día es destruida esto es una de las cosas que Hashem va a ajustar cuenta con el hombre porque destruyen su creación y cada vez la destruyen más escuché a un político en esta semana diciendo que la agenda que están haciendo de 2030 de cómo ellos están bombardeando continuamente para que hayan más homosexuales lesbianismo y abortos y así frenar lo que es la población y así hacer que las personas que los jóvenes específicamente estén fuera de orden que estén confundidos y no saben qué decisión tomar por el bombardeo constante nosotros somos la luz si las comidas eso es las comidas es otro tema lea lo que usted está consumiendo aunque tenga el sello de kosher no se deje llevar por el sello de kosher solamente cuéntanos mi esposa ha encontrado con el sello de kosher muchas cosas que ahora dicen ¿cómo? ¿bio qué? bioengineer eso es modificado y con el sello kosher mucho cuidado porque todo está alterado pero nosotros somos la luz del mundo porque representamos a Mashiach ¿cierto? van a querer venir en contra de nosotros a tratar de apagar esa luz pero Hashem está con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién está contra nosotros? nadie nadie porque es Hashem el que está con nosotros tenemos en Apocalipsis 8 del 1 al 5 Rosh Hashanah y Yom Kippur contexto de la coronación en el cielo y del juicio en la tierra tenemos esto es una nota simplemente Targum de Onkelos el Targum del Onkelos o la paráfrasis aramea dice así vamos a ver si puedo leerlo yo creo que lo dice aquí el rostro nuevo del Pentateuco en el Targum estas son personas que no han creído acerca de nuestro Santo Maestro Yeshua dice así mismo Levítico 16 2 que dice en las nubes de la gloria de la Shejinah mi verbo se manifestará encima del propiciatorio el código de la alianza termina con la promesa para el futuro la habitación de la gloria y compañía del verbo en el camino el verbo el davar la expresión de Elohim Mashiach según el Targum en número 789 se nos dice que Moisés oía la voz del verbo que hablaba con él estando encima del propiciatorio que estaba en el arca del testimonio entre las dos querubines esto es un experto en el arameo que está diciendo que el que hablaba con Moisés era el davar o el verbo encontramos entonces estoy dándole para atrás en el momento mira aquí llegó el mapa sorry que no me sale ok nunca no entendí eso no entendí el control pero estamos entendiendo que había una persona que hablaba con Adán había una persona que hablaba con Adán mientras Adán se despaseaba por todo el jardín el Targum lo que está diciendo que esa persona era el Mashiach porque sabemos que Hashem habita en luz inaccesible pero tiene un portavoz de la misma forma en el último tiempo cuando todo se restaure quien va a aparecer representante representante de Hashem porque vamos a volver al estilo original no sé si pueden volver a colocar el powerpoint en pantalla aquí estamos me disculpan hoy que entre el powerpoint y la computadora no está funcionando como yo quiero aquí tienen los ríos que salían del jardín del Edén ¿qué letra están formando? ¿esa es la casualidad? la letra del Shaddai voy a terminar con esto y es con las palabras de hebreos específicamente que está hablando con Hebel o Abel ustedes saben que en la carta de los hebreos dicen el testimonio o la sangre de Abel todavía da testimonio y uno dice ¿cómo? no, no entiendo ¿por qué la sangre de Abel? miren la geometría o el valor numérico de Abel es 37 37 nosotros también lo vamos a encontrar con la expresión kol de mei ajilá kol de mei ajilá que tiene que ver con la sangre de tu hermano que llama o clama por ti pero esa misma palabra que está valorada en 709 es igual a padre de rectitud la yejidad esto es un término que solamente utilizan en la mística judía la yejidad tiene un valor numérico de 37 como la palabra Abel o el nombre Abel asociado a la sefirá o a la emanación de la corona keter la corona y la yejidad se fusionan con el altísimo estas son dos partes de representaciones del todopoderoso se fusionan con el todopoderoso y ahí surge el alma del mesías entonces si nosotros entendemos las palabras que aparecen en hebreos 12 24 la sangre rociada por Yeshua también como mediador está hablando del testimonio de Abel o que es mejor que el testimonio de Abel simplemente por la geometría o el valor numérico obviamente la carta hebreo está dirigida a una audiencia que conoce todas estas cosas que conoce todos los detalles entonces como es posible que se menciona Abel su sangre todavía muerta clamando quizás por justicia porque esto es mencionado una y otra vez y está conectada con Mashiach Yeshua simplemente cuando lo buscamos en un nivel un poquito quizás más avanzado nos damos cuenta que hay una representación del Mashiach en la figura de Abel una persona justa una persona que no cometió nada malo agradó a Hashem y fue muerto y se le pregunta entonces al hermano ¿qué pasó con tu hermano? ¿dónde está él? una persona que según la mística nació dentro del jardín del Edén tanto Caín como Abel se dice que nacieron dentro del jardín todavía cuando todo era perfecto bueno hermanos espero que la hayan pasado bien espero que no se hayan sentido mal por las comparaciones de los olores a cebolla pero yo creo que estamos en un tiempo de definirnos completamente en un tiempo de acabó el momento de perder tiempo mejor dicho es el momento real de decir bueno padre tú me enviaste con un propósito tú me revelaste tu Torah donde quiera que yo me encontraba en el país donde me encontraba y ahora me estás trayendo a tu senda antigua en un momento crucial yo tengo que tomar la decisión si su familia no lo quiere escuchar digamos que usted está aquí solo o sola y no quiere escucharlo enfóquese en usted enfóquese en usted es probable es probable que usted haciendo lo que es siempre agradable delante de Hashem entonces esas personas despierten y vengan pero estamos en un tiempo de definición estoy con Hashem si estoy con Hashem estoy con Israel si estoy con Israel tengo que responder al llamado que se está haciendo y si respondo al llamado que se está haciendo es igual una decisión que me va a afectar positivamente algo que compartió mi hermano Roel Ricardo desde Macal en Texas yo me quedé bien sorprendido él me dice que está estudiando estaba estudiando para Rosh Hashanah y desde Rosh Hashanah hasta el día de Oshan Arraba o Simhatora aproximadamente uno de esos dos días habían 22 días como las 22 letras del Alephbet pero también tenía que ver con que iban 22 años también desde el atentado del 9-11 tenía que ver también con estamos celebrando ya el 75 años del Estado de Israel y 75 fue la edad que tenía Abraham cuando Hashem le dijo sal de tu casa de tu tierra de tu parentera lej lejá muévete entonces todas estas cosas a la misma vez pasando y nos dice no puede ser casualidad no puede ser casualidad 75 años del Estado de Israel los 75 años de Abraham que se movió y dejó su tierra acaso eso tiene que ver algo con nosotros en este tiempo que estamos que ocurrirá para que nosotros tejemos nuestra tierra nuestra parentela y todo y nos movamos y es una decisión de Abraham nosotros nosotros somos simiente de Abraham es la misma decisión que tenemos que tomar pero tenemos que hacer nuestra asignación vamos a hacer una oración 7 y 20 se fue el Shabbat Padre de Abraham de Isaac y Yaacov Elohim Kadosh Elohim de Israel Abba recibe a ti todo el honor y toda la gloria es tuya mi rey y no hay otro como tú Abba yo te doy gracias primeramente a veces no salen las cosas como uno quiere como uno planifica mi rey pero tú eres el que haces como quieres Abba tú que examina los corazones que pesa las almas mi rey que se puede ocultar delante de ti Padre amado tú ves todo Padre en nuestros riñones en nuestros pensamientos mi rey ves la honestidad en el corazón Abba mi rey en este tiempo si necesitamos fortalecernos Padre amado en este tiempo necesitamos tomar decisiones mi rey en este tiempo Padre amado necesitamos caminar realmente apegados a ti necesitamos Padre amado sacar obstáculos mi rey que nos retrasan en nuestro caminar contigo en el entendimiento mi rey desde lo más básico como es la alimentación hasta nuestras metas que nos hemos trazado mi rey Abba que seas tú el que traigas el entendimiento junto a todos y cada uno de nosotros mi rey de cuáles son tus metas no las de nosotros mi rey sino las tuyas que están en tu Torah la misión que nos has encomendado Padre amado como estudiantes de Rabí Yeshua Hamashiah Abba llegó el tiempo mi rey yo creo que ha llegado el tiempo de la definición completa Padre danos fuerza valor coraje valentía mi rey para poder enfrentar todo lo que se avecina mi rey sin titubear que no se turbe nuestro corazón en ningún momento Padre que no nos vayemos a la derecha o a la izquierda mi rey sino que meditemos en tu Torah te creamos a ti no al mundo no a los gobiernos que te creemos a ti Padre amado lo que tú has dicho lo que se cumplirá Padre amado el mundo se mofa el mundo está turbado el mundo no sabe que está aconteciendo mi rey Abba pero tú lo sabes todo nada se oculta delante de ti nosotros Padre amado como estudiantes de tu corazón mi rey de tu Torah Abba comenzamos a ver que está ocurriendo y te damos gracias Padre amado porque estamos viendo cosas mi rey que nuestros antepasados quisieron ver nosotros somos los que tenemos la oportunidad Padre amado te aprovechamos la misma mi rey que nos apeguemos a ti como nunca Padre amado Abba yo estoy convencido que está llegando el tiempo mi rey el cual dijo el Rivi Yeshua que mayores cosas que se vivió en ese momento haríamos nosotros Abba mi rey como resurrección de muertos Padre como grandes portentos mi rey porque te pertenecemos a ti porque te amamos a ti porque queremos Padre amado simplemente cumplir lo que tú has dicho para nuestras vidas a tus pies Padre amado colocamos estas peticiones mi rey para que seas tú el que te manifiestes en nuestras vidas mi rey gracias Padre amado lo pedimos a través de los méritos del Rivi Yeshua HaMashiach amén amén veanme hermanos ya no le digo Shabbat Shalom ya estamos fuera casilla del Shabbat completamente pero mediten en estas palabras hagan las asignaciones a Péguese a Hashem bendiga Israel ore por Israel ore por el ejército de Israel ore por todos los que están cautivos en Israel que se los han llevado ya para Gaza ore por todas estas cosas tenemos muchos motivos porque orar o 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